Desde este trece al diecisiete de junio, la juventud sandirista está convocando a las chavalas de dieciocho a veinticinco años que quieran participar en mil diecinueve de julio dos mil dieciséis. Incripciones abiertas en Radio Virgo y Estéreo y las oficinas del Ministerio de la Juventud ubicadas en el Gobierno Regional. No dejes de participar. Apoyan Gobierno Regional Autónomo, Costa Caribe Norte.